Bueno, en este Día Mundial de los Derechos Humanos, vámonos a La Habana. Ya establecimos contacto con Carlos Serpa Maceira, periodista independiente que ha sido golpeado en las últimas horas. Carlos Serpa desde La Habana, buenas noches. Cuéntenos qué le ocurrió, qué es lo que ha estado ocurriendo en La Habana ayer y hoy. Sí, buenas noches a usted, Oscar Aza, y también a la audiencia que escucha su programa, que por cierto aquí en La Habana se decide. Bueno, quería comentarte que ciertamente en ocasión del Díaz Mundial de los Derechos Humanos, usted sabrá, bueno, las damas de Blanco, madres, esposas, tías y otros familiares de presos políticos y de conciencia en Cuba, realizaron una marcha de protestas este 10 de diciembre, de su sed oficial hasta el antiguo Palacio Presidencial de La Habana, hoy convertido en Museo de la Revolución. Allí las damas de Blanco fueron a pedir libertad a los presos políticos. Este periodista, como usted sabrá, yo siempre cubro las actividades de las damas de Blanco en la calle, las marchas de protestas. Y entonces, bueno, esto fue algo, no tengo palabras para expresarle, las damas de Blanco fueron reprimidas allí y entonces, bueno, ya cuando se retiraban del antiguo Palacio Presidencial, que, bueno, rompieron por las calles en La Habana y La Habana Vieja, fueron seguidas por las tumbas organizadas por la seguridad del Estado. Este periodista que se encontraba en el lugar de los hechos, tomó... Se cayó la llamada, le cortaron la llamada, evidentemente, lo acaban de escuchar. Pero usted no fue arrastrado, a él le quitaron su teléfono celular, o sea, él fue reprimido precisamente porque él, yo creo que era el único periodista independiente que estaba dentro de la protesta de las damas reportando hacia el exterior. Él reportó hacia Radio República y a Radio Martí al mismo tiempo, al unísono nos tenían en la línea. Dice que siguen el programa, que estaban siguiendo el programa en La Habana, este programa. Vamos a tratar de restablecer contacto con él, con Laura Poyán ha sido prácticamente imposible en la noche de hoy y ya ustedes acaban de escuchar qué pasó. La Habana, la Habana, la Habana, la Habana